Música Para nosotros es un grato tendernos aquí hoy. Celebrar un año más de vida institucional es la posibilidad que tenemos para recordar la historia, la que está en la memoria de todos los que hemos pasado por el colegio. Hacer un inventario abre un espacio a la nostalgia, pero a la vez genera otro espacio, el de la esperanza por todo lo que aún no ha sucedido y va a suceder, y a ser parte también de la historia de este puerto de esperanza que amamos profundamente. Rescatar la historia permite valorar la tarea educativa que iniciaron las siervas de San José, Congregación Católica de Derecho Pontificio, fundada en Salamánica, España, por el religioso jesuita Francisco Goliñá y por Santa Bonifacia Rodríguez de Castro en 1874. Durante 50 años, la entrega, el compromiso de nuestro colegio y de nuestro Consejo Ejecutivo Superior ha permitido la fidelidad al proyecto educativo institucional, el cual hemos cuidado y construido. Hoy el mundo no se permite vivir en los modelos de aprendizaje de hace 50 años. Nuestro presente le hará pie a la futura sociedad que demanda. Nuestro presente le hará pie a la futura sociedad que demanda a individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes en las TIC, autónomos, con altos bloques sociales, que se adapten fácilmente a los ambientes laborales, capaces de trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar y momento. Los niños de hoy deberán tener los recursos necesarios para adaptarse a lo que venga. La forma de impartir la enseñanza por parte de los docentes hoy día se traduce en la interacción entre los estudiantes, generando espacios de participación en las aulas académicas. De esa manera, la comunicación unilateral puede ser emplazada por el proceso bilateral en el cual el maestro, además de transmitir sus conocimientos, también recibe las ideas y aprendizajes de los estudiantes. En este sentido, la enseñanza se produce en ambos lados, maestro-estudiante. Por estas razones, el Colegio San José de Las Vegas ha invitado al doctor Francisco Cagliaro Restrepo, quien nos presentará el panorama de los maestros y el reto de la educación moderna. Francisco Cagliaro nació en Bogotá en 1947. Es licenciado en filosofía en la Universidad Javallera y magíster en economía en la Universidad de Los Ángeles. Durante más de 25 años, ha trabajado como maestro, tanto en la escuela primaria y secundaria, como en el ámbito universitario, donde ocupó la rectoría de la Universidad Distrital entre 1980 y 1982, y de la Universidad Pedagógica Nacional entre 1986 y 1987. Fue director del Deparcamiento Administrativo del Bienestar Social de Bogotá entre 1979 y 1980. En el campo de la formación profesional, se desempeñó como subdirector de planeación de escena. En los últimos años, ha estado trabajando como consultor de las Naciones Unidas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Italia y Mozambique. También es consultor del UNESCO en Perú y del Banco de Desarrollo del Área de Vida-Ca en varios países. Durante 10 años, fue el director de la División de Educación de la Fundación FES, desde donde impulsó grandes proyectos de investigación y desarrollo escolar, como Atlántida, Nautilus y Pérez. Fue asesor de conciencias para el programa ONGAS de Ciencia y Tecnología entre 2000 y 2004. Hasta diciembre del 2007, se desempeñó como secretario de Educación de Bogotá. Actualmente, es el rector de la Universidad de Cafán, miembro permanente de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación. Además de ser columnista permanente del tiempo, ha publicado varios libros y numerosos artículos y ha desarrollado una amplia labor en investigación educativa. Entre sus publicaciones, se destaca Poder y Justicia en la Escuela Colombiana, Pedagogía de las Ciencias Sociales, Las Fronteras de la Normalidad, La Fierta de Alma, La Formación de Maestros y su Pacto Social e Instrumentos para Escribir el Mundo. Es un invitado de gran talla. Agradecemos muy cordialmente a nuestros paternales amigos que hacen equipo con nosotros para poder presentarles en el día de hoy este maravilloso evento. SURA, ARN, Universidad de AFIP, Editorial Manuel Arroyal y la Asociación de Padres de Familias del Colegio San José de Las Vegas, Asovenas. Recibamos a nuestro invitado con un caluroso abrazo. Muy buenos días. En primer lugar, mil gracias a los directores, rectora y rector de este colegio que, debo decir que se ganó un premio de persistencia que me vienen persiguiendo hace como un año. Para venir, cosa que hago en el mayor de los gustos, solo que en medio de una cantidad de vídeos que de verdad me da mucha felicidad haber podido lograr cuadrar esta fecha. Hay tantas cosas que uno tendría que decir sobre el tema de la educación, pero yo había decidido bautizar esta charla hablando con marcianos, que me parece una cosa fácil de entender. Lo que no es fácil es entender a los marcianos, que es como los que ustedes se ven todos los días de ocho de la mañana en la adelante. Entonces, nuestros marcianos, que son nuestros estudiantes, ¿ustedes me disculpan si me quito el saco? Porque es que... Siento un poquito maniado. Entonces, empecemos por lo fácil, que son las preguntas que toca hacerse. Son sencillas, son, digamos, cosas que nos pueden llevar 20, 25 años de exploración, como por ejemplo, qué es lo que tienen que aprender los niños y jóvenes de hoy. ¿Ustedes saben de verdad qué es lo que a ellos les toca aprender? ¿Habrá alguien que sabe qué es lo que a un niño y joven, un niño de cinco años, le toca aprender en un mundo en el que tres cuartas partes de los oficios que desempeñará ese niño todavía no se han inventado? Pero no nos queda fácil hacer como se hacía hace 60 años, donde todo se sabía con absoluta claridad qué era lo que iba a pasar. En este momento tenemos una pregunta muy difícil allí. ¿Cómo lograr que se interese en lo que se les quiere enseñar? En todos los talleres, reuniones, discusiones que estoy con maestros, siempre la pregunta es ¿pero y qué hace uno para interesarlos? Esos se sientan ahí como cosas. Hay unos que ni siquiera se sientan, se desparraman en el asiento y ellos ahí están. Entonces, la gran preocupación de muchos maestros es ¿cómo motivarlos? Como si tuvieran que ser unos coach perpetuos, ánimo, mijo, hágale, no sé qué, hay que hacerles aeróbicos, gimnasia, pausa activa, porque parece que no. Y de pronto, los que sí se mueren, entonces hay que darle ritalina porque se mueren mucho. No tenemos claro eso. Ahora, ¿de verdad tenemos claro, de verdad, ¿verdad cuáles han sido los grandes cambios de los últimos tres años? ¿De verdad, verdad? Ustedes, la mayoría así de ojo, para mí, soparse a los también. De manera que, de pronto, a lo largo de esta charla, yo voy a soltar algún ejemplo, alguna referencia y alguno de ustedes se va a morir de la risa o va a preguntar a este señor de qué estará hablando. Porque ustedes ya son una generación mucho más joven y ustedes ya llevan marcas genéticas complicadamente distintas de lo que yo podría pensar o imaginar. ¿Cómo entender qué es lo que los chicos quieren? ¿Será que quieren algo en primer lugar? pero eso es una gran pregunta. Nosotros, nosotros, en ese proyecto que mencionaba Clemencia ahora de Pleiades, desarrollamos una pregunta o un ejercicio con niños de seis mil escuelas de toda Colombia que era un juego que era fabricar deseos. Fabricar deseos no es fácil. Y hay gente que no tiene ningún deseo. tiene necesidades que es otra cosa. Necesito unos zapatos Reboot, necesito una televisión de 90 pulgadas para el mundial, necesito un celular de alta gama porque mi amigo tiene, pero eso no son deseos. Eso son necesidades, pero deseos. ustedes, ustedes hagan acto de consciencia de cuáles son sus deseos. ¿Quieren transformar la educación de París en ser famosos? ¿Quieren ser ricos o apenas quieren sobrevivir? Esas son preguntas durísimas. Y nuestro niño no está fabricando deseos. Ni de nosotros ni siquiera hemos hecho esa reflexión. Ahora, vienen otras más complejas que uno va a matar con este a este edad uno va perdiendo el campo visual. Total, uno no ve lo que tiene de aquí para abajo ni de aquí para arriba ni de aquí. Eso es el ser abierto. ¿Cómo ejercer la autoridad? Es una pregunta increíble porque entonces todo tiene que ser democrático y no entendemos bien qué es esta vaina la democracia pero eso es claro y yo a los niños no les puedo pegar. Eso ya está claro. Como mucho puedo recomendar que otro le pegue. Pero yo no les puedo pegar. Pero tampoco los puedo regañar muy duro. Porque si yo le llamo la atención muy duro el niño mandó un WhatsApp a la mamá preferiblemente primero. La mamá está en un grupo de WhatsApp con las otras 35 mamás una hora después el maestro está demandado penalmente. Algo ha cambiado en el mundo. Entonces ¿es legítimo imponer la autoridad en cosas gravísimas? la religión? Fíjense las preguntitas tan contas. ¿Puede un colegio exigirle a todos los niños que hagan educación física? ¿Por qué? ¿Por qué hagan sin poner la autoridad sobre el libre albedrío? ¿Ustedes qué carajos saben si se les muere un chifro en el recreo? Son preguntas a veces a mí me da risa porque nosotros afortunadamente somos bastante inconscientes y no nos hacemos estas preguntas todos los días pero ustedes saben que hay profesiones que se las vienen haciendo si ustedes hoy en día van a mandarse sacar una uña encarnada en un pie les hacen firmar una autorización informada de que les van a hacer un procedimiento quirúrgico de alto riesgo dado que un pedazo de la uña se puede incrustar pasar por una vena y generar una hemorragia cerebral se me acoge no dejen en la uña y cheto nosotros no tenemos todavía una forma hoja de conocimiento informado sobre la formación de un ser humano para la uña sí pero para todo el ser humano no esto tiene que hacernos pensar en las preguntas de fondo de la profesión hoy en día nadie aquí están filmando me parece bien porque eso me inhibe de decir demasiadas mentalidades es una barrera de contención importante pero si ustedes mañana parte de esto lo suben a una red yo los voy a demandar porque ustedes no me hicieron firmar un papel que profesionalmente debe firmarse sobre autorización explícita de uso de no sé qué de la confidencialidad no lo voy a exigir tranquilos tranquilos pero hoy en día yo no puedo ir a una entrevista de televisión que me hacen me llaman a fastidiarme la vida preguntarme qué opino de no sé qué cosa que no sé pero como soy el responsable opino pero antes me hacen firmar la hojita de que puedan emitir el programa y en educación nosotros no hacemos ninguna declaración de conocimiento informado los padres nos atregan los dientes y dicen ¿cómo piensan y funcionan las nuevas generaciones? ¿para qué sirve la escuela hoy? esa es una preguntita tonta ¿de verdad para qué sirve? ¿cuál es el papel que estamos jugando? ¿y para qué sirve la familia? ahora tenemos pues el candidato de la familia el ministerio de qué familia me está hablando de esas donde hay un papá con tres mozas una mamá maltratadora una tía vagabunda como todas las familias digamos la mía es decir a mucho honor es decir todas las familias y tiene cosas chéveres pues digamos historias para visitar ustedes aparecen son unos discursos y unas cosas muy complicadas y todos nosotros nos las ponemos enteras pero sin entrar a hacer juicios de valor o digan necesitas a las familias con las que ustedes tratan son sencillas hay frases que no puedo decir por lo de la grabación pero uno como maestro uno como maestro realmente muchas veces añora un colegio huérfagos claro si le tocara administrarlo dirían no hay estos pobres niños sin familia que se puede escalar de ellos pero en fin digamos hay preguntas y la religión la religión es un gran tema un gran tema que hay que profundizar no de hablar de si si religión o si no religión sino de cual religión de cual manera de vivir la religión de cual manera de transmitir unos valores o no en un mundo en el que ya no hay una religión en todo colegio empieza uno a recibir por los niños que son de la familia católica hipercatólica supercatólica que tienen tres tíos obispos cosa que aquí en Antioquia es joder ya me ha marcado los obispos pero es de mi familia que por parte materna es paisa eso hay que ir a curas por todos lados regados y claro ahora hay que ir yo ya bueno entonces hoy no es lo mismo hoy al lado del niño que viene de una familia así hay un niño que vive solo con su mamá que es de la iglesia cristiana de Pedro Rodríguez porque además no es la iglesia cristiana evangélica no es la iglesia pentecostal no es la iglesia mexicana no es la iglesia de Pedro Rodríguez una cosa chelísima no y le dice y tú que eres cristiano es que para decir de esa vaina no sabemos pero hay que respetar pero también hay el del papá agnóstico y hay el de los padres ateos y entonces ¿cómo manejamos eso en el colegio? tenemos autoridad para decir no señor aquí todo el mundo cree y todo el mundo se va a palificar ok listo no ya no eso ya no funciona de ese modo entonces necesitamos hacer muchas pero yo creo que ya con esto puedo acabar o no pero es suficiente de este gusto ahora entonces empecemos por el principio ¿qué es educar? entonces la gente cuando le hablan de educación se imagina inmediatamente colegios y universidades eso es muy nuevo los colegios son una invención del siglo XVII y la humanidad lleva según los últimos informes recibidos esta mañana en la agencia de noticias lleva 70 mil años operando entonces la humanidad pudo desarrollarse durante 70 mil años menos 300 sin colegios pues la educación es mucho más que eso la educación no es otra cosa que la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones y es justamente por eso que los educadores tienen la enorme responsabilidad de saber que llevan entre panos nosotros como educadores no somos los únicos educadores ojo pero los educadores todos los educadores entre ellos nosotros tenemos que saber que llevamos entre manos nuestra responsabilidad es incorporar a los niños a la cultura y la cultura es como una programación externa mientras la genética es la programación biológica pongámoslos en términos de software y hardware cuando una madre amorosa pare a un hijo hace el hardware es como ir a un almacén y comprar un equipo de cómputo y ese equipo de cómputo que es de lo que nace viene con unas características viene con un disco duro de tantos terabytes trae un procesador de tantos gigas trae unos puertos USB llamados oídos boca nariz ojos unidades USB por donde entra la información y eso es el hardware y un diseño que dice que poder hacer es decir que software puede cargar no todo equipo puede cargar todo el software para usted montar un programa digamos avanzado de composición musical necesita una capacidad de disco duro más grande para procesar datos a una gran velocidad necesita una memoria digamos poderosa para hacer otras cositas no necesita tanta vaina necesita si sus puertos si puertos se está perdido pues digamos tiene muchas dificultades esos computadores que no les puede uno poner una memoria o algo es grave la cultura es el software y resulta que ese software lo empiezan a instalar desde el instante mismo en que el niño nace como cuando ustedes compran un computador ustedes compran un computador y llegan a su casa felices lo abren no sirve para nada hasta que no le instalan pues un sistema operativo hasta que no le instalan unos lenguajes desde el Word no se que si no instalan esa vaina es una maquina que no sirve para nada entonces cuando el bebecito lo hacen es un un software un hardware maravilloso que todavía no saben ni reírse pero rápidamente le empezamos a instalar cosas eso es fantástico no hay nada más maravilloso que la instalación inicial de un bebé porque entonces ese bebé uno le empieza a hablar y ese niño empieza a registrar todos los primeros sonidos de su vida digamos ese puerto auditivo empieza a abrirse y es muy impresionante ver como un bebé distigue todos los sonidos de todas las lenguas del mundo ya entonces a los seis meses ya no distingue sino ya discrimina solo los de la lengua el materno ha perdido digamos en seis meses el software instalado le ha impedido instalar otros software pero así como le instalo yo la lengua de Apopos que él al principio solo oye y entonces sabe cuando yo le hablo contento ese niño a los dos meses al mes y medio a los dos meses y medio se ríe sabe cuando llega a la mamá identifica cosas pero aún antes tengo una hija me está terminando un doctorado en psicología perinatal y toda su la hizo en la unidad de cuidados intensivos de neonatos en un hospital donde nacen estos niñitos de cinco meses de gestación es decir cositas ratoncitos impresionantes y me decía ella no imagina la cosa tan sorprendente que es ver un bebé de esos que uno no sabe todavía si va a sobrevivir como cuando siente que su papá se acerca a la sala de neonatos y empieza a reaccionar es una fantasía para instalarle muchas cosas la lengua la lengua es la primera herramienta de la cultura es a través de eso que los niños empezarán a reconocer la amistad o el odio y esos niños a los seis meses ya saben cuando se les habla con rabia cuando se les habla con dulzura no solamente qué les dicen sino cómo se les dice y ese niño empezará a desarrollar un software de miedo o un software de esperanza o un software de poder y a veces hay un niño de un año que se convierte eso ya está bautizado el síndrome del niño emperador pero hay un muchachito que al año y medio hace una pataleta y controla toda la familia porque él ya sabe que la mamá que trabaja llega cansada y culpable entonces él hace una pataleta y la mamá que se siente terrible porque no estaba con él entonces termina por conceder todo para que el niño no grite para que no incomode al papá para que el papá no le peguine etcétera etcétera y el niño termina controlando toda la familia software aprendizajes inteligencia y eso es lo que hace la educación instalar software luego se instalan otra cantidad de cosas de reconocimiento ambiental de reconocimiento de modales que tengo que hacer como me debo comportar eso es todo el milagro del aprendizaje lo que hoy los psicólogos y neurólogos llaman los procesos de aprendizaje son nada más que el establecimiento de conexiones neuronales que permiten adaptarse a los ambientes pero junto con la carga de digamos de ese software adaptativo que implica los lenguajes es decir el lenguaje corporal el lenguaje verbal etcétera viene otro software que es mucho más sutil más complejo que es valores y creencias y valores y creencias implica que yo le estoy comunicando al niño desde que nace lo que yo espero de él no solamente lo acepto sino que yo ya desde el año y medio cuando lo pongo en el primer jardín espero que sea bilingüe espero que sea arquitecto espero que sea famoso espero que sea disciplinado sobre todo sobre todo espero que sea mejor que los primos y entonces en función de eso también le compro cosas porque además le estoy diciendo que espero que pertenezca a la misma clase social o mejor que la mía como decía Andrés López en la pelota de letras que decía que todos somos dos estratos más que nuestros padres y dos estratos menos que vos amigos no entonces le estoy difundiendo todos esos valores y no nos damos cuenta y luego usamos todas las herramientas entre las cuales está el colegio para reproducir eso entonces cuando un padre escoge colegio está escogiendo todo este conjunto de elementos de instalación de software que permitan el diseño arquitectónico de ese personaje y nosotros todavía con todo eso hablamos de autonomía háganme el favor la maravilla y ustedes son el producto de una fabricación por el estilo no que además nos programan para seguirnos autorreproduciendo como en estas películas terribles de pánico tecnológico con los robots que se autorreprograman para ser cada vez más robots bueno ahora si ya entienden eso entienden que la cultura es básicamente un conjunto de reglas que nos permiten comunicarnos y construir un cuerpo social hay un gran antropólogo que se llama Clifford Gertz que dice que la cultura se comprende mejor como una serie de mecanismos de control planes recetas fórmulas reglas instrucciones lo que los ingenieros del sistema llaman programas que gobiernan la conducta el hombre es el animal que más depende de esos mecanismos de control extragenéticos que están fuera de su piel de esos programas culturales para ordenar su conducta entonces cuando ustedes se enfrentan con un niño difícil tienen que saber descifrar cuál es su código de conducta cuáles son las reglas con las que funcionan si sus códigos se le da o son si tú no puedes solo haz trampa ese es un código cultural que a lo mejor no lo tiene un niño sino que lo tienen todos los niños y de pronto también sus maestros porque los maestros querrán corregir al niño pero el día que los van a evaluar pues también consideran que si fuera extremamente necesario también se podría hacer alguna trampa y luego van a las facultades de filosofía y de derecho y de todo esto y encuentran a los abogados y a los filósofos y a los demás que se copiaron el examen de ética y cobraron plájima entonces y esto no lo estoy diciendo de una manera ofensiva sino preocupantemente realista en el periódico del día de ayer si mal no estoy en el tiempo sale algo que es espeluznante que es una entrevista o un estudio sobre jóvenes en América Latina donde se les pregunta si consideran que uno eventualmente podría incumplir la ley el 75% dicen que sí en caso de que no confíen en la autoridad o en el caso de que no les confía que sí pueden romper la ley cuando esto se va volviendo un modelo cultural estamos en serios problemas y esos estudios a veces los tenemos que rescatar para entender espero que quede claro esto si no al final hay preguntas y podemos desarrollar un poco más pero es muy muy importante esto porque a veces nosotros nos olvidamos de que el concepto de cultura es mucho más que bailar el papalé la cultura es realmente el software que nos permite operar y ustedes como colegio podrían hacer un análisis y un estudio maravilloso o traer un antropólogo de Marte como una obra un libro que hay muy bonito que se llama un antropólogo de Marte que habla sobre casos de discapacidad pero valdría la pena que hay que atropólogos entrar a estudiar la cultura de un colegio que cuáles son las reglas que hay en este colegio que se mueven ustedes ni siquiera son conscientes nadie lo sabe pero o vea funciona entonces cuando aparece clemencia todo el mundo hace silencio por ejemplo eso hace parte de un algoritmo cultural o cuando aparece clemencia todo el mundo se viene enfilado a ponerle quejas es que ustedes le vienen a esa es otra cultura entonces por eso existen también culturas institucionales culturas organizacionales etcétera ahora ¿qué sucede cuando no tenemos el mismo programa? y es el momento en que los problemas de comunicación van mucho más allá de la lengua es cuando los padres los adultos los maestros empiezan a hablar de unas cosas que los chicos no entienden pónganse a hablarles a unas niñas de hoy de 16 y 17 años de la milquinar ellas no dicen nada pobrecitos todo lo que tuvieron que aguantar por lo bueno que es pero no entramos en esa discusión pero resulta que como en la universidad usted no vio ese prerequisito y no entendió nada de ahí en adelante pero es claro si nosotros seguimos educando con presupuesto de virginidad que significa hagamos de cuenta que aquí todos son vírgenes hablemos de ecuaciones de segundo grado pues naturalmente no superó el prerequisito entonces ya no puede hablar de casi nada porque como va a ser usted entonces una discusión en una clase en la que compartan experiencias de aquellas que el profesor sale al psiquiatra claro los profesores terminan por entregarse de que cosas de verdad pasan no solo en eso digo eso porque eso hace parte como de un valor muy arquetípico que nos permite entender pero hay otro montón de cosas en las que los estudiantes piensan que no hay problema y uno piensa que si hay problema yo no sé cómo hacen hoy muchas abuelas que les ha tocado cambiar totalmente sus esquemas de valores para no desheredar totalmente a sus miedos porque todo lo que hacen va en contra a lo que ellas creyeron toda la vida ellas y ellos los abuelos y entonces estas rupturas significa que no aprobamos los prerequisitos y por lo tanto no podemos seguir entendiendo muchas caras ¿entienden que significa incomunicación más general del lenguaje? y es que las grandes transformaciones que ha habido en estos 30 años son terribles terribles son 20 años de locura este año se celebraron los 20 años del iPhone y el mundo era uno antes del iPhone y otro después del iPhone por miles de razones porque el iPhone empezó a significar no solamente un teléfono móvil que ya lo sabía desde digamos desde los finales de los 80 sino que el iPhone significó llevar un computador en el bolsillo un computador a través del cual me llega el correo electrónico puedo conversar puedo hablar por teléfono planetariamente de manera gratuita puedo estar en 10 partes al mismo tiempo porque ese Whatsapp que yo mando a un grupo significa que me estoy comunicando al mismo tiempo con personas que pueden estar en 10 ciudades distintas de continentes distintos no es poca cosa no es poca cosa pero hay fotos pero nada más puedo hacer videos pero nada más me puedo sacar fotos e inmediatamente mandárselas a otro independiente de que en la foto no haya tenido tiempo de vestirse y se empieza a volver fácil y resulta que yo tengo gracias a ese miserable parado que estoy conectado con unas redes sociales que empiezan a ser como un super yo no super yo en el sentido prohibiano del que me castiga sino como un yo colectivo que me conecta en una red como una inteligencia múltiple que está por allá en alguna parte ahora dicen en la nube nadie sabe en toda la nube y circula y hay gente que a través de sus redes está informada de cosas absurdas le mandan mentiras le dicen por qué votar le explican cómo hacer de cosas puede consultar qué haces en caso de parto prematuro puede preguntar sobre la conveniencia de una operación de la próstata todo lo puede preguntar y de todo recibe respuesta instantánea entonces háganme el favor lo que significa eso que hacemos en los colegios prohibido el uso de celulares y y que cambiamos el mundo con eso o quedamos tranquilos nosotros porque claro es difícil comunicarse con alguien que no me mira a mí sino me mira el celular yo tengo que presidir consejos académicos en la universidad donde siempre tengo que controlarme de no para hacer ataques de histeria porque todos los decanos y la gente está con el celular y entonces se mandan un mensaje en el lado al otro de la mesa y el otro está resolviendo un problema está dando una orden pero si estoy dedicando clases y yo veo que estoy haciendo esto y de pronto ustedes los veo muy educados menos mal hay una cultura donde por lo menos los celulares no están a la vista en este instante pero ustedes podrían estar mirando Clifford Girls a ver si es verdad que este señor existe y que dijo lo que yo estoy diciendo que dijo entonces ya el estudiante no es un tipo que se traga entero todo lo que yo le estoy diciendo yo me sorprendo a veces estar con gente como mirando una película de televisión me acuerdo mucho que estaba con unos chicos amigos mis sobrinas unos amigos digamos de universidad y estábamos viendo una película vieja que yo los había convencido de ver porque hay que rescatar lo viejo que era una película que se llamaba curiosamente ahora la están dando nueva que se llamaba Victoria en el TV sobre el rescate que hizo el servicio secreto y la ley de unos secuestrados en el TV en África entonces los convencí busqué en YouTube y pusimos la película y claro una película vieja que se ve todo viejo que cuando Charles Bronson era joven con el congelador bueno el caso es que yo veía a tres de esos que estaban ahí con el celular y entonces era medio bronca y ahí los cipitos los comenta y agarran con el celular oye tú si eres insoportable me dicen aquí estamos mirando los datos de cuando fue el rescate cuánta gente participó quién hizo la película además aquí mientras vemos la película sabemos que hay otras dos películas sobre la vaina que no sé qué resulta que es que ya no es fácil que se traguen los cuentos y las historias porque sí algo ha cambiado ahora si a eso pues si eso fuera poco aparece la realidad virtual y en los mundos virtuales nosotros tenemos niños ustedes los tienen aquí en el colegio habitan estas mismas instalaciones su espíritu rota en este salón monstruos que saben manejar helicópteros que han piloteado carros de carreras que matan gente a la lata en los juegos virtuales no es cierto que tienen práctica y estrategia de guerra de guerrillas que han aprendido las cosas más hipólicas del mundo entero en los mundos virtuales porque los mundos virtuales los tienen en la tablet y de ahí más grandecita y en los recreos juegan esas cosas y los domingos van pero el peor los domingos con los amigos se planta frente a una pantalla y juega en tenis con el fui y funciona pueden jugar un partido de golf sin salirse de la sala de la casa no todo eso nos parece normal es más si ustedes le deben haber regalado guía al sobrino al hijo o a alguien y les parece normal que ande como un zombie dando patadas en el aire en la casa y resulta que este está en una pelea de judo con alguien que está en night robes que también es el otro contrincante y está en la pantalla de este exhibe por Dios el mundo cambió que de esos han incorporado nuestros leyes cuántas cosas hacen en mundos virtuales cuántos chicos tienen programando modelos estocásticos virtuales para poder aprender probabilidad no sabemos nada esos niñitos que hace 20 años esos niñitos que son ustedes algunos de ustedes ahora que aprendieron a jugar marcianitos en los computadores que era pacman y esas cosas chiqui chiqui y luego esos proyectos de matar marcianos con los cohetes y esas están dejadas pues aprendieron aprendieron probabilidad porque todo eso está montado sobre algoritmos probabilísticos y su cerebro chupó probabilidad no saben las fórmulas pero lo que es cierto es que a un niño nunca a un adulto le ganará en un juego de esos porque su cerebro se diseña con el juego es decir el software que se le está instalando no lo tenemos nosotros y entonces el profesor de matemáticas no entiende cómo es que operan matemáticamente esos niños en su razonamiento puede que los algoritmos que tengan que resolver que multiplique esto que corra para acá que mueva una cifra entonces bueno les parece loquísimo si hay calculadores para que se pongan una cifra desotendicada que no es cierto y en todo esto hemos empezado a incorporar los educadores en nuestra vida cotidiana ahora eso sin hablar de la inteligencia artificial que es lo que está ahora entrando pero la inteligencia artificial hoy tiene unos impactos que son absolutamente terribles y alucinantes hoy día ustedes son unos terribles desconocidos para ustedes mismos pero en cambio Google sabe todo de ustedes sabe cuáles son los últimos sitios de internet a los que entraron qué les gusta qué no les gusta qué prefieren con quién hablan a dónde han ido en qué hotel estuvieron todo lo sabe Google todo cuando hoy día un empleador entrevista a una persona para un cargo y quiere saber de él lo busca Google y en un buen buscador le dice cuántos trabajos ha tenido cómo le fue qué resultados ha habido porque se puede ir buscando más bien adentro por eso es que hoy día existe una política de protección de datos personales pero como esos datos personales se empezaron a proteger hace dos años ya todos los que había ya no están protegidos y resulta que ustedes vieron el escándalo que hubo donde este señor de Facebook anda respondiendo al Congreso de Estados Unidos porque no sé qué firma de Inglaterra se apropió de los datos personales de cientos de millones de personas que para saber qué inclinaciones tienen y qué les gusta a ustedes les llega el meme y les llega la cosa ahorita para las elecciones dependiendo de qué hayan hecho en este año porque eso da el perfil de si ustedes son petristas son uribistas son no sé qué son 64 pero a mí no me llega un meme de lo que yo no soy me llegan de lo que soy ¿por qué? porque hay unos aparatos de inteligencia artificial todo el mundo del Big Data todo el mundo del... bueno para no hablar de todo el tema de vigilancia de cámaras donde los sistemas de cámaras y reconocimiento facial ya no dicen cómo somos bueno para no aburrar en esto vean la serie que hay en Netflix que se llama Black Mirror y entonces entran en pánico esa es la serie de terror más tremenda que yo he visto porque todo lo que dice ahí ya existe todo y les cuento una anécnica una periodista una periodista del New York Times o del Washington Post no me acuerdo logró que la dejaran entrar logró que la dejaran entrar a una sala de simulación donde entrena soldados de élite en las fuerzas armadas de los Estados Unidos estos que son pues esos de las películas de los que capturan a los malos en África porque los malos siempre están en África muy importante que no te sea claro pues si lo sabe Google lo tenemos que saber todos y entonces la señora dice que a ella le entregaban pues un fusil de asalto y pues entró a la sala de simulación que era pues un digamos como eso que uno en las películas le salen las figuras que hay que ir eliminando pero en este caso eran todas virtuales es decir imágenes holográficas por lo tanto mucho más realistas con ruido de fusiles con todas las cosas y ella dice que fue la experiencia más terrible que ella tenía que a los 5 minutos ella se sentía francamente agotada que no veía la manera de suspender aquello de salirse y en fin terminó el recorrido que duraba como 20 minutos y dice que tuvo que pasar a un proceso de recuperación largo pasado el proceso de recuperación le propusieron repetir el ejercicio pero con un casco que usan para los entrenamientos que tienen unos electrodos que se conectan pues sobre la cabeza la señora le pareció chéverísima le pareció que no había durado nada le habían sido rapidísimo mató los 25 47 no sé qué que se le atravesaron una precisión absoluta a todos con un tiro en la frente y se hició bien chéveres pues como casi alegre bueno ya existe casos vividores de distracción y sentimientos ya existe ya existe pero no hay ciencia ficción los niños nuestros van a vivir en ese mundo y estamos haciendo algo para eso estamos haciendo algo para que entiendan lo que sucede tenemos aunque sea la mínima información que está ocurriendo empecé diciendo el iphone cumplió 20 años los niños entran a este colegio a los 4 a los 4 años es decir en 16 años que ahora que hoy ni nos soñamos esa es la pregunta esa es la pregunta que tenemos que hacer no es enseñar informática por Dios claro que sí no es el rollo el rollo no es enseñar a programar el rollo no es que aprendan a manejar el Word y el Excel no el rollo es que puedan entender esa cosa como afecta su vida y el problema es que yo veo miles de colegios nosotros somos la vaina de la bancaria porque entonces aquí para nosotros es fundamental la tecnología de verdad están claras estas preguntas como para decir que uno entiende la tecnología sabemos algo de la ingeniería la ingeniería genética cuando ya los niños los empiezan a programar ya existe para que el niño nazca con los ojos azules con el pelo rubio que sea niña eso ya se puede programar ya existe la señora Angelina Jolín ¿han oído hablar de Angelina? bellas de todas pues la señora Angelina Jolín que es una persona muy interesante muy muy interesante hizo una cosa que ustedes saben también que fue que se mandó hacer una doble mastectomía pero que le habían hecho una y se mandó a hacer la otra por si acaso mejor dicho estaba sana y acabó con sus pochecas que eran una fuente de garantía financiera importante ¿por qué? porque era loca porque la señora como tiene dinero tuvo la capacidad de mandarse a hacer su ADN su secuencia de ADN completa en su secuencia de ADN completa se veía claramente que a los 57 años tendría cáncer porque tenía esos tantos géneros esos tantos de ADN ahí decía a los 57 años entonces ella a los 52 a los 51 o a los 49 le dijo yo amo la vida yo no me voy a exponer a esto entonces hago una labor preventiva ¿qué es lo que se dice hoy? si usted tiene el dinero suficiente hágase su cuadro de ADN no es muy fácil porque vale 25 30 mil dólares hacer esa dar lectura pero si usted tiene con que hágalo que le permitirá saber si va a tener diabetes y tomar las prevenciones necesarias o lo que sea porque ella está marcado qué día le va a dar eso pero eso lo van a vivir nuestros niños de 4 años cuando tengan 18 esa prueba de ADN costará seguramente mil dólares y seguramente a la parte ojo de las pruebas que a usted le exigen de los documentos que a usted le exigen para darle trabajo porque si su lectura de ADN dice que a los 39 años el ruido de los niños lo va a volver loco ya no sirve como eso que sobra decir es una profesión de ADN corriente no hay nada más peligroso que andar uno con niños no solamente por la cantidad de virus que porta sino porque además traen todas estas problemáticas que a uno lo enloquece porque la idea es que ustedes no puedan dormir esta noche esa es la evaluación de esta charla entonces nos vienen cosas muy complicadas porque con todo esto se ha transformado la estructura social y entonces hoy la familia ya no es la familia de la que soñábamos hace 40 años de papá mamá niños no esto ahora hay 98 tipologías de familia porque hay la familia de monoparental materna monoparental paterna periparental o multiparental porque resulta que está el papá con la novia del papá y el amante de la novia del papá con la mamá y el tío que entró en relación con la mamá y luego está la de mamá y mamá que son lesbianas de papá y papá que son gays de papá de transgénero que es papá pero se viste de mujer con mamá y eso está en los colegios yo he trabajado directamente en los colegios la última vez que estuve de planta en un colegio me iba acabando de chiflar fue hace relativamente poco hace 6 años y allí apareció un personaje muy conocido pero es que es Virgín fue la triste es encantadora además de sus personajes a los dos minutos de hablar con Virgín a uno se le olvida todo es una maravilla pero puso sus niñas en el colegio no eso hubo que la psicoanalista para tratar a las maestras porque las maestras no sabían cómo relacionarse con el papá de las niñas que iba de medias veladas rosadas no una manera pero además él es espantoso y además él se ríe de sí mismo porque es una persona extraordinaria maravilloso como científico como persona pero las maestras tenían muchas dificultades desde el terreno y puedo decir esto digamos únicamente porque no es ofensivo para nadie simplemente no tenemos el chip que nos permita conectarnos y comunicar no estamos entreparciados y entonces todo lo que dábamos por sentado que era de una manera ya no es de esa manera y no es de esa manera para los niños y esas estructuras afectan a los otros padres porque entonces esto ya es de mi invención pero supongo yo que todos que un día hacen el cumpleaños de las niñas en la casa invitan a los compañeritos y los papás van a recoger a los compañeritos y se encuentran con un papá o con una mamá que no responden a los cánones que todos se esperaban y si algo le tenemos miedo es a lo diferente y entonces tener en un colegio niños con síndrome de Down o tener en un colegio niños con un cierto grado de autismo se empieza a volver un enorme problema no por el niño el niño está feliz por los papás de los otros niños que dicen y este colegio le volvió un colegio de fenómenos un colegio especial un colegio de no sé qué cuando nosotros trajimos a los niños para que salgan el primer puesto en las pruebas saber once porque vivimos en una sociedad donde la familia no tiene que cambiar que cambió todo el modelo de sexualidad todo qué le vamos a hacer cambió que no debiera cambiar yo no sé pero es que la realidad no la podemos controvertir y entonces hoy todos los estudios nos dicen que los niños y los adolescentes le están iniciando su vida sexual activa a los 13 años a los 14 años ahora que no lo queramos ver esto es otra cosa que las niñas son tan lindas que no nos podemos tener malos pensamientos sí pero ellas tienen los pensamientos más buenos además porque nos preocupa mucho las niñas no nos preocupa la pérdida de la virginidad de los niños pero nos somos todos felinistas no es que se nos corrompieron los valores qué le vamos a hacer y esto trae dificultades muy grandes porque esto genera muchas tensiones y genera muchas situaciones muy estresantes porque los mismos maestros no saben cómo funcionar alrededor de estas cosas el mismo maestro comparte los valores más viejos a pesar de que el mismo no los viva pero ya no voy a hacer preguntas aquí indiscretas pero me supongo que habrá alguna persona sentada aquí que algún día estuvo en el gran drama de explicarle a su abuelita que se iba a vivir con el novio sin casarse ni nada en pecados o que se iba al menos un fin de semana con el novio eso era en lo que se vive hace 20 años eso era de gente muy descarada más en una cultura como la panza hoy a la abuelita le toca mamarse la cosa o desenerar a la nieta como las abuelitas tienen a la nieta pero no la descederán y se hacen las locas pero que les guste que les guste que les guste no no mucho algunas les empieza a gustar y les empieza a dar una enmidia pero lo digo en serio y empiezan a decir ay mi hijita ya hubiera yo querido vivir en la época tuya y empiezan a contar porque cuando yo tenía tu edad entonces eso lo mandaban a uno derecho para el invierno y lo vigilaban y no sé qué bueno el mundo cambió y los adultos hemos tenido que irnos metiendo en eso pero sin entenderlo sin asumirlo y hay dos diferencias y hay una diferencia clave una cosa es aceptar y otra cosa es entender e incorporar porque si solo aceptamos lo que pasa es que decimos se acabaron los valores es que esta juventud está echada a la perdición y no acabamos de ver lo que tienen porque de todas maneras sentimos que lo que hacen pues lo hacen es inevitable pero que bueno sería que no lo hicieran y entonces siempre estamos en un esfuerzo digamos de poner la la máquina a retroceder y poner a retroceder un tren siempre es más difícil que echarlo para adelante el mundo de las comunicaciones ni qué hablar hoy podemos ver las guerras en tiempo real la captura de ustedes lo vieron de esa de las fue el Q6 ¿no? el de Irán pero mandaron matar los gringos eso fue en directo ya con una cámara en el casco se vio a sacar en ese momento y te lo capturaron le pegaron un tiro lo sacaron entonces todo en directo el mundo se cambió en las comunicaciones la movilidad global antes uno no viajaba ahora los niños desde chiquitos viajan viajan por tierra por mar por aire por globo se tiran el parapete van a Europa el mundo se volvió pequeño el acceso a la información esto es una cosa impresionante y se añade el ejercicio ayer a las 11 de la mañana estoy escribiendo un libro que es este de hablar con los marcianos y quería tener un dato preciso si ustedes hace 20 años menos 15 le preguntaban le proponían a los niños que buscaran algo sobre las jirafas lo más que encontraban era en una biblioteca de un colegio bueno encontraban una citopedia y tres o cuatro libros de animales de las jirafas ayer puse jirafa en Google me salieron 5.600.000 sitios de los cuales 560.000 son videos esas son las informaciones otras si yo les quería hablar a mis estudiantes hace 20 años que daba clase todavía chicos de 12 13 años les quería mostrar los códices mayas pues porque este es muy chévere yo no los entiendo no lo sé leer pero es chévere son libros no podía porque no había acceso a los códices mayas y si yo los hubiera querido ver había tenido que ir a la biblioteca de Yale y pedir un permiso especial de investigador para poder entrar a la sala de encunargas hoy están en Google yo busco códices mayas ya están digitalizados y los puedo leer es una cosa que el acceso a la información hoy es casi digamos absoluto y a todo tipo de información cine televisión radio lo que ustedes quieran yo soy un gran aficionado al cine me encanta estudié cine y hay un montón de películas viejas 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 que jamás pude volver a ver pues porque ¿cómo? ah no hoy yo dentro de YouTube ahí están todas te hago un clic y estoy viendo a Antonio y estoy viendo a Fellini y estoy viendo a Truffaut y estoy viendo a Godard todos directores de cine de los años 50 y 60 que por supuesto no se consiguen las métodas pero la información está toda entonces ¿cómo ustedes van a seguir tratando a los niños como tontos? hoy día ¿qué hace un maestro es dar la información en clase? si la información está lo que necesita un maestro es enseñar a usar información eso es distinto porque el problema ahora no es la carencia sino la abundancia y pasar de la carencia a la abundancia pareciera que es una gran ganancia y no es cierto es mucho más fácil operar con pocas cosas que con una multiplicidad infinita vayan escojan un libro en una feria de libro en la que hay 600 mil títulos y salió uno de allá sin comprar ni una revista de guantes ahora naturalmente el pluralismo y la diversidad son todo porque claro si la gente se mueve mal si la gente viaja si la gente todo esto pues ustedes aquí en el colegio deben tener la experiencia de que por allá en abril les llega un niño que viene de Barranquilla porque trasladaron al papá luego hay otro que se va de aquí para Suecia porque el papá tiene un cargo allá después llega otro en agosto que venía de Timbuktu porque no sé qué y entonces no, no espérate porque es que vienes atrasado ¿qué atrasado? por cierto le atrasaba y adelantaba no sirve en un mundo móvil y diversos no cabe eso la diversidad cambia el concepto de normalidad entonces no sé si me voy haciendo entender que la cosa es un poco compleja y naturalmente han cambiado todas las formas de trabajo el trabajo con todo esto de la tecnología hace dos meses estuve en un encuentro no, a final del año pasaba en un encuentro en República Dominicana o en Redú en alguna parte y resulta que había una señora pues uno de viejo se confunde ¿qué hacen? además ya todo era lo mismo antes que era único viajar porque uno contaba todas las mismas y ahora había uno y mira por la alta McDonald's ¿ustedes no saben dónde están? lo decidiera por lo menos a EPA o ya al huevo pero decía el Banco Mundial hizo un informe que salió el año pasado que se llama Aprender Mejor y es un informe sobre la educación en América Latina y el presidente del BIF hace una carta un prólogo de presentación del informe en el que dice más o menos que hay dos noticias una buena y una mala la mala es que en los próximos 10 años van a desaparecer de aproximadamente el 30% de los empleos que hay hoy sustituidos por tecnologías ya ustedes saben que ya no hay sensoristas ya ustedes saben que no hay porteros en los parcaderos públicos ya ustedes saben que no hay secretarias que digiten lo que el jefe le dictó cuando le aceptaban las piernas no existe el jefe es crimen el computador y manda el correo y hace todo hay muchos trabajos que han desaparecido desaparecerán muchos más porque la medida en que se desarrollen los automóviles autónomos desaparecerán productores en la medida en que se desarrollen los bancos pues los cajeros de los bancos van a desaparecer seguramente ya los cajeros electrónicos ustedes ven toda la existencia en la bancarización en el uso de la banca en redes del gobierno en redes etcétera van a desaparecer el 30% de los empleos que hay por robotización básicamente esa es la mala la buena es que América Latina va a mal entonces eso va a ser se va a demorar un poquito esa es la buena y entonces el problema es que al demorarnos nos quedamos atrás de otros países y entonces en vez de nosotros desarrollar nuestros cajeros automáticos los tenemos que comprar y en vez de nosotros desarrollar nuestros modelos cibernéticos los tenemos que comprar pero llegarán y nosotros estamos educando gente para hace 20 años no para dentro de 20 años sino para hace 20 años ese es un provejito de la educación y yo creo que con esto queda claro como el horizonte en el cual tenemos que pensar ahora queda todavía otro problema que es saber quién educa quién antes había un programa de televisión que se llamaba quién manda quién pero ahora hay que pensar en quién educa quién hay una antropóloga muy importante que se llama Margaret Neal que por allá en los años 60 probablemente hizo una serie de estudios en Samoa era la sociedad que estaba estudiando y ella trabajó mucho sobre las adolescentes de Samoa con unas tesis y unas teorías en fin de que la adolescencia era un concepto cultural pero en Estados Unidos hizo un estudio que está en un librito de ella que se llama Cultura y Confortismo que se los recomiendo por curiosidad y ella habla de que la tradición cultural se hace y se ha hecho siempre bajo tres modelos uno que es el que se llama el modelo post figurativo que es el tradicional cuando los mayores le transmite la cultura a los niños y entonces pues es todo este esquema de los ancianos de la tribu que reúnen a los jóvenes y les cuentan las historias los grandes mitos fundacionales lo que toca la historia de la comunidad en fin para generar el sentido de pertenencia que se requiere para constituir comunidad humana porque es importante la cultura porque la cultura al ser un software común es decir un lenguaje en el que nos entendemos todos nos permite sentirnos parte de una comunidad sentirnos parte de algo y entonces la manera de hacer esa incorporación cultural era a través de los mayores los mayores que representaban pues digamos eran respetables que tenían todas las experiencias que habían gobernado que que se podía tener confianza sentidos habla con rodores ¿saben que no son rodores? ahí es donde empiezo yo a sentirme ansiado porque antes yo ponía un ejemplo ¿se acuerdan cuando había naturalia? no ¿qué se van a acordar? si Gloria Valencia se murió antes de que ustedes nacieran pues obviamente no se acuerdan pero cuando había naturalia siempre en la presentación del programa salía un señor entre dos patos ¿sí? entre dos ganchos dos cifres dos hojas y tres y ese señor era con el doctor López que se ganó el premio Nobel de Medicina por haber inventado una ciencia que se llama la ecología la ecología es la ciencia del comportamiento bueno López con este estudio del comportamiento dice que en todas las comunidades una cosa fundamental es encontrar el adulto admirable el adulto admirable es el que es capaz de transmitir culturas porque la cultura no es un discurso no es un rollo que uno echa es una adhesión a un patrón de de vida es una manera de ser y esto se logra a través del adulto admirable por eso en la historia de los maestros se pretendía que los maestros fueran aquellos adultos admirables hoy estamos en la inmunda nadie quiere imitarnos en encuestas hechas entre estudiantes el 99.9% dice que no quiere ser maestro mejor dicho solamente el 0.2% eventualmente pensarían ser mal y ahora les voy a explicar porque es una crisis compleja que de la cual vivimos y que tenemos que entenderla y asumirla y asumirla para entendernos y que nuestra propia vida de maestro no sea un infierno hay una maestra de Cali que me contaba una mujer extraordinaria además de trabajar en una escuela plena zona de la parque en Caloto y me decía estoy indignada porque estoy en una reunión con mis compañeros de la universidad y una de mis compañeras me dijo oiga y usted todavía es maestra me dice como si fuera una enfermedad como si no se había quitado el acné o una de esas fuerzas repugnantes y ella me decía con mucha rabia le pregunté y usted todavía es arquitecta y ahora les voy a explicar por qué es eso y es un fenómeno que se está analizando mundialmente no es un tema de Colombia es un tema en muchos países hay un problema grave con la profesión pero entonces el adulto admirable era el que transmitía la cultura pero resulta que María de Mida encuentra que en algunas comunidades norteamericanas donde llegan inmigrantes en masa la comunidad latina los mexicanos los asiáticos los coreanos etcétera se genera un fenómeno raro y es que esta gente llega sin hablar el inglés no entienden nada no entienden la cultura no sabemos de buscar un baño no entienden nada pero llegan con niños y los niños lo primero que ganan es que los ponen en el colegio y esta sociedad tiene colegio para todos los niños y los niños al cabo de 15 días de 20 días de un mes se han adaptado y han recibido la nueva cultura de sus pares pero eso se llama la tradición configurativa es decir los pares transmiten la cultura a sus niños no necesitan hablando inglés saben como funciona el supermercado saben como se compra el piquete del metro saben las cosas básicas para moverse y aquí viene el tercer paso dice llega un momento en que la familia depende del niño y entonces se da un proceso de transmisión post figurativa cuando los jóvenes comienzan a transmitirle la cultura a los mayores esas reglas empieza el niño a decir no abuela ahí no se paga la cuenta la cuenta se paga allí no papá esto no se hace el niño es un traductor que va con el papá a la oficina de inmigración y le indica que toca hacer y la familia empieza a depender mucho de los niños y los niños empiezan a hacer el proceso así eso es lo que dice María del Guido bueno ¿cuántos padres hoy y abuelos y madres no ay mi amor me ayudas aquí a programar el teléfono mira que es que no me entran los whatsapp al subambito de ocho años y el subambito y el subambito de aquí mamá es que lo que pasa es que usted no hizo esta vaina y no se que y luego la abuelita y quita y como se prende la televisión abuelita que es lo que te gusta pay per view o quieres netflix o prefieres porno o que es lo que quiere abuelita yo lo programo en el programa de la televisión y la televisión funciona y si el niño no está abuelita se muere después de enamorar y así pues el chiste suena divertido es real es real pasa todos los días pero empieza a haber un fenómeno más complejo y es que esa aculturación ese modelo prefigurativo empieza a operar hay cosas mucho más delicadas entonces está toda esta generación de hombres y mujeres que están digamos hoy entre los 25 22 25 años y los 75 años que ya no le comen cuento al modelo tradicional de familia entonces viven con el novio viven con la novia luego se trasladan de ciudad y como el otro no se traslada de la ciudad chau pescao fue lindo esto bien tu vida pero esa cosa para toda la vida y nos juntó metemos y hasta la muerte y la muerte nos separa no uno se muere varias veces rápido no hay problema los viajes en su viaje tú lo sabes en la maestría el posgrado el doctorado no sé qué ta 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 y entonces la vida empieza a volverse muy compleja porque entonces el papá este que está aquí le toca empezar a tratar de entender que su criatura del alma que parecía una cándida e inofensiva niña pues le ha roto el corazón como a tres tipos porque ama el estudio y entonces como el estudio no es en un solo lado los tipos van quedando por ahí no y al papá se le rompe el corazón también porque pues eso es duro y tal pero entonces tú sabes mis metas mis objetivos mis propósitos en la vida antes la gente no tenía metas propósitos de la vida sobrevivía a punto levantar un puerto era chévere tener una familia era el objetivo que todos vivimos bien contentos comemos juntos a las seis de la tarde tenemos unos niños que van a ser buenos que los vamos a poner en el mismo colegio donde tú te graduaste y tal no, no, no no, no caigan los ojos y eso para quedarse uno en un solo lado me decía un amigo en 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 república o en casa eso sí fue allá hace poquito me decía estoy mamado de los milenios le digo ¿cómo así? ¿por qué? me dije porque me gastó un tiempo seleccionando gente buena me aparece una gente buenísima que tiene maestría que tiene estudios y a los siete meses aparece oye es que quería decirte que voy a renunciar ¿por qué? si estamos habitados sí pero mira es que me dio un programa en televisión tengo una diana en ir a la India esa es como robar la lombra y se larga para la India ¿cuál puesto? ¿cuál trabajo? ¿cuál responsabilidad? ¿cuál cambiar el mundo? no la vida es chévere el mundo es amplio ¿qué hacen ustedes con eso? ¿qué hacen con eso? ¿desde preescolar? no tienen ustedes el caso todos los días del papá que viene y le dicen Ferencia mira vine a amar contigo porque resulta que es que nos vamos a ir a un viaje lindísimo con la señora vamos a ir ahorita en Semana Santa al Parque Kruger en Suráfrica a ver las elefantes y las avestruces y nos llevamos a a a a la niña a las niñas tienen 17 años pero son las niñas hasta los 98 nos llevamos a la niña y esto es una experiencia de vida instructiva vamos a estar un mes porque tú sabes que estando allá en Buenos Aires a los pingüinos en Ciudad del Cabo y el atardecer en 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 no sé dónde y entonces te venimos a informar pues porque la niña no viene mal y te la volvemos a traer en la concha eso sí ya le cuentan los compañeritos todo lo que yo le juro que saca fotos ¿qué hace? me dice no porque va a perder clase va a perder clase de biología todo se nos hace la boca de agua hablando de la flexibilidad curricular pero ponemos tomamos listos otros días es muy chistoso de verdad que esta prefiguración no la hemos acabado de entender y uno a veces no tiene el tiempo y la humildad para que cuando un niño viene y le dice una cosa le dice espere espere que no entiendes si se me sienta aquí yo voy a tomar agua mi valeriana deja explique uno no se deja explicar capaz es que siempre pero uno no se deja explicar no se deja como juntos y resulta que cuando uno oye niños de 10 11 13 15 años echando carreta uno dice válgame Dios traga un cuento muy impresionante avísenme cuando ya más tiempo yo tengo un síndrome que se llama el de grabador autoreversible y entonces si no me desconectan yo sigo porque es que vienen cosas muy importantes entonces tenemos que empezar a aprender de los jóvenes y cuando digo eso no lo digo como una frase de cajón ay es que es tan lindo aprender de ustedes no 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 es de verdad es de verdad es venga que no si me estamos para saber estos ojos que tienen en la cabeza no se les olvide que ellos ven televisión no se les olvide que están consultando páginas de internet no se les olvide que tienen una cantidad de información sobre cosas insólitas algunas perversísimas pero otras muy interesantes no claro cuando uno empieza a mirar en los niños todas estas cosas se tienen que ver con temas horribles como el suicidio como ustedes vieron todo este cuento del juego de la ballena azul con estas cosas que son autodestructivas uno tiene que parar y tratar de escuchar mucho porque ahorita yo creo que es mucho más importante para nosotros entrenarnos en oír que entrenarnos en hablar esto como que ya no quiere avanzar más hubo un problema aquí se acabó la conferencia lo determinó la inteligencia artificial se le acabó la pila o se durmió el computador un mal inicio es cuando se duerme el computador de eso él siempre ya lo emparró último esto es novela esta no la hice yo esta fue una obra más importante yo aprovecho para tomar agua porque me estoy angustiando no con la tecnología sino con lo que estoy diciendo bueno ahora esta parte me encanta esta parte me encanta porque esta es la que nosotros no logran gracias esta es esta es la parte que tenemos que incorporar y yo aquí es donde les pediría que de verdad hagan un gran esfuerzo de introspección el contenido de la cultura porque ya hablaba de la cultura y la cultura para arriba y para abajo pero que tiene por dentro la cultura la cultura no es más como un cuento es un cuento nada de lo que los seres humanos tenemos como cierto es cierto todo es inventado absolutamente todo todo es cuento y esto obedece a que existen dos categorías una categoría de la realidad concreta la realidad tangible digamos esta cosa es verdad es una realidad concreta decir que es un atril es un invento porque podría ser cualquier baño pero que lo ponen aquí yo me imagino que me sirve para pararme aquí y defenderme y que no me mire y bueno en fin toda esa parte ya es inventada es una convención esto es una cosa concreta pero está hecha de acuerdo con un cuento que es el cuento que nos hemos creído de que para estar cómodos es chévere estar en un sofá acolchado etc entonces esto es una realidad concreta que representa un cuento los japoneses no creen eso los japoneses creen que es mejor su casa en el piso entonces lo hacen sofás y esto que yo les voy a mostrar ojo al mago porque esto es maravilloso lo que les voy a mostrar es maravilloso no se lo van a creer un billete de cien mil pesos este es el cuento más cuento del planeta esta vaina no sirve para nada aquí yo no puedo escribir una carta de amor completa porque es muy chiquito no me sirve para envolver un aguacate no es un pedazo de papel inmútil de toda inutilidad que le da valor el cuento que todos nos hayamos comprado el cuento de que representa cien mil pesos y que con cien mil pesos yo puedo comprar X, Y, Z cosas eso es el cuento lo que le da valor de esto es un cuento si el cuento desaparece por ejemplo si el cuento cambia y dice que no son cien mil pesos sino cien pesos esto no vale nada no vale absolutamente nada ¿qué le ha pasado al bolívar venezolano? que se le acabó el cuento y no nos vale nada un salario mínimo hoy en Venezuela sirve para comprar una caja de huevos entonces diga la magia ¿no? lo guardo porque acá digamos a vos no lo tomemos tan a pecho es puro cuento pero la verdad es que nosotros vivimos de eso del cuento la cultura es eso si ustedes son amas de casa o viven en su casa con su mamá y siempre van al supermercado y la mamá le recomienda a uno o la esposa ve al supermercado y traes arroz pero que sea arroz doña pepa lo que me está pidiendo es traigame arroz con cuento la diferencia entre el arroz doña pepa y el arroz que venden en la plaza del mercado por pocillos es el cuento el arroz mismo pues a lo mejor encuentro diferencias pero genéticas de la variedad de arroz etcétera pero en el supermercado es el cuento entonces yo no cuento compro sino aceite no sé qué y tal no sé qué el cuento y es obligación de inviva que todos los productos lleven escrito el cuento así o no no lo entienda y así no sea cierto pero un cereal trae una parrafada de azúcares de no sé qué vaina con clorato de no sé qué el cuento y ningún de cuentos la cultura es un cuento y es un cuento que recontamos a los tiempos remotos digamos de la prehistoria o de la historia de la prehistoria reciente digamos la edad del hierro la edad de los metales allí seguramente antes de la escritura ese cuento lo contaban los mayores y era el origen del mundo los dioses que animaban la lluvia el trueno etcétera los grandes mitos fundacionales los mitos teleológicos los mitos axiológicos etcétera todas las clasificaciones eran cuentos y cómo se transmitía la cultura contando el cuento y la gente se aprendía el cuento está claro qué es formar un economista llevarlo a una universidad y contarlo durante cinco años el cuento de cuál es la teoría de Stuart Millo cuál es la teoría de Keynes o cuál es la teoría de Piketty de los economistas contemporáneos cómo funcionan los ciclos de la economía etcétera que le corogeal a veces oye uno entre jóvenes y le digo bueno pues cuál es tu cuento y tu cuento es cuente a ver usted qué anda qué es lo que quiere hacer de su vida esto es muy importante porque el cuento es lo que nos permite a nosotros además ser es decir la realidad imaginada el cuento es la realidad imaginada y nosotros vamos ajustando nuestra vida real real a la vida que imaginamos entonces alguien digamos Catherine esta saltadora de Ibargüen pues seguramente desde los 18 años 17 o 15 se fabricó un cuento de que iba a ser saltadora y luego su cuento se mejora y se quiere ser la campeona y quiero la medalla de oro y ese es su cuento ahora seguramente tiene más cuentos seguramente es esposa seguramente es mamá además se está estudiando enfermería me parece digamos es una mujer que tiene más cuentos pero su cuento es el que le permite materializar unos sueños y unas expectativas la tragedia es no tener ningún cuento la gran tragedia es no tener ningún cuento ahora el lenguaje permite compartir cuentos entonces cuando yo llego hoy aquí me encuentro con quienes me han invitado de alguna manera compartimos cuentos cuéntenme cuál es el cuento de este colegio ¿para qué? pues para yo saber cómo me conecto y cómo me comunico con ustedes si a mí me dicen mire el cuento de este colegio es que aquí solamente recibimos niños que odien el colegio muchas veces son un cuento chévere distinto pero si ustedes me dicen no este es un colegio que tiene 50 años y que está en una búsqueda constante de nuevas propuestas de nuevos paradigmas ajá entonces yo les puedo echar este cuento que estoy contando sin tanta angustia pero si ustedes me dicen no mire este es un colegio que lo fundó doña Teresita Romero en 1940 con el lema jamás cambiaré y además doña Teresita Romero era una señora soltera que vivía con 32 gatos y los niños debían traer una cuota mensual para alimentar los gatos de Teresita Romero que hoy son 362 mil gatos en una granja porque bueno ese es otro cuento y claro a lo mejor yo no estaba aquí porque no sé cómo tenía una chaza en el colegio de Teresita Romero pero el colegio en el que yo estudié por ejemplo no voy a decir padelas pero es un colegio muy distinguido no se nota pero no es cosas muy importantes pero cuando cumplimos como 30 años de bachilleros yo me he ido en este tema de la educación de innovaciones de todo esto y llegó el señor dueño del colegio fundador y rector y se empezó a echar el discurso ante nosotros bachilleros ya que cumplíamos 30 años regresados mi mayor orgullo es que los últimos 45 años en este colegio no ha cambiado absolutamente nada yo casi sufro de un infarto triple pero el señor era así cuando salieron todas estas normas de la ley 15 el de 115 y el tema del gobierno escolar y entonces en una reunión tuve que encontrarme con él yo asesoraba al ministerio yo estaba proponiendo la ley pues digamos era de quienes ayudaban a elaborarla y estaba el señor y dijo no mire yo en eso de la democracia si no creo a mi me perdonan pero yo alguna vez recién creaba el colegio como a los 10 años yo pensaba que eso era bueno y un día salió hubo una discusión sobre la existencia de Dios y Dios se salgó por un voto entonces pues obviamente el señor no estaba en la idea de que el mundo cambiaba eso es claro digamos en 1960 en 1962 él nos citaba filosofía él se la pedía y yo personalmente nos la daba y recuerdo mucho la clase en la que nos explicó con toda claridad que uno no podía venir de los niños es decir el abuelo de Dios no podía ser un niño y eso era la última verdad descubierta claramente eso en 1964 o en 1963 entonces en ese colegio nunca me han invitado a hacer una conferencia debo decir me da pesado que lo quiero bueno ¿qué importancia tienen estos relatos? o estos cuentos colectivos o como quieran llamarlo ahora lo dicen de una manera sofisticada los académicos las narrativas es como digamos el término alternativo eso cuentos la importancia es que nos dan unidad nos dan confianza nos permiten respetarnos porque creemos en las mismas cosas nos hacen fuertes colectivamente nos dan seguridad obviamente un colegio que tiene un proyecto educativo institucional que todo el mundo comparte que le bota corriente que dice no esto ya no cambiemos eso no sé qué que participaron los estudiantes que los padres de familia lo reciben pues obviamente es un colegio mucho más fuerte porque entonces es un colegio que desarrolla además una serie de cosas porque es un colegio que tiene el cuento del deporte y entonces tiene excelentes deportistas y entonces celebra a sus deportistas y tiene una vitrina de trofeos aquí vi que tienen una impresionantísima y entonces eso hace que haya más deportistas el cuento es tan fundamental que es lo que nos da sentido no tener cuento es como vivir con cuenta no me puedo preguntar oye ¿cuál es tu cuento? no no nada es decir la autonomía la razón que llamamos la autonomía el desarrollo de la autonomía el sentido de la vida es tener cuento la gran pregunta es ¿de verdad nuestros niños tienen cuento? o los niños viven de un cuento terrible que es un cuento que es el cuento de la carencia que es el cuento de la publicidad que es el cuento de que todo se obtiene sin esfuerzo porque ahí está el cuento y entonces nosotros tenemos unos niños que los hemos montado en un cuento muy complicado muy complicado hoy los maestros no son los ganantes del derecho a la educación apareció un derecho nuevo que está por ahí en el cuento es como el derecho a la felicidad pues todos tenemos la obligación de tener a los niños muy felices no saben muy bien qué es esa felicidad pero los papás les aclaran yo lo único que quiero es que mi niño esté feliz ahora ¿de qué felicidad habla? entonces ahí el papá y la mamá que piensan que su niño será feliz cuando pueda comprar un yate y tenerlo parqueado en Cartagena hay otro que piensa que su niño será feliz si logra tener un doctorado en ciencias ocultas hay otro que piensa que el niño será feliz si nadie le fastidia su vida si nadie le lleva la contraria si nadie lo molesta hay otro que piensa que su niño será feliz si es el campeón nacional de tenis y preferiblemente si logra reemplazar a Fede o a Nadal y entonces ustedes tienen que responder con 98 felicidades distintas pero hoy no tenemos un cuento del esfuerzo no tenemos un cuento del reto del autodesafío de la creación de un proyecto personal que cuesta no porque los niños ahora solo son felices si tienen el Xbox el Wii el no se que el si se que ya ya porque además la fórmula es felices ya porque como todo está a la mano como toda la información está ahí como toda la respuesta está ya todo lo tenemos que responder ya entonces no tenemos el esfuerzo en la universidad yo tengo muchas preocupaciones a veces con los profesores porque resulta que claro tenemos una universidad bien dotada donde cada tiene su computador su video su parlante su pantalla pero a ver si se funde el video del video a mí entonces el pinche profesor no da clase porque entonces ahora ¿qué hago? ¿usted no tiene nada que decir o qué? ¿qué se sirve? porque es que ya digamos hacemos una migración al sentido de lo elemental de lo fácil de lo que no nos representa de resolver problemas entonces ¿cuál es el cuento? ¿me entienden? entonces una cosa es tener una sociedad como la sociedad del Japón o como la sociedad de Corea o de Corea del Sur Shikapur estos países del sudeste asiático ¿por qué han tenido éxito? porque tenían un cuento eran un cuento sobre el trabajo y entonces pues es gente que a lo mejor no la pasa también como nosotros las tropicales porque su idea es que se trabaja todos los hijos de madres días de la vida y se cumple y se cumplen los horarios y se cumplen las metas y se respetan las reglas y el que no respeta las reglas la sanción social es terrible un par de mis hijos se fueron hace año y medio de viaje a Japón y allá los dos se fueron a ver y volvieron aterrados pero aterrados mi hijo me decía yo no puedo entender cómo la gente para guardar el puesto en una mesa de una cafetería donde hay doscientas mesas mientras va a escoger el menú para guardar el puesto deja la billetera o el celular a nadie se le ocurre que eso se pueda recoger es una programación cultural pero a nadie se le ocurre que puede llegar diez minutos al trabajo porque seis minutos en fin porque diez minutos y nadie se va a morir ¿qué vamos a hacer? y aquí nosotros estamos acostumbrados a que todo se demora se hace sin seguir las reglas porque pues es que nosotros somos más chéveres tenemos una cultura de la chéveridad pero obviamente nuestro nivel de desarrollo social es chévere también somos pobres pero el país más feliz del mundo entonces ahí hay cuestionamientos muy importantes sobre cuál es el puento que nosotros estamos construyendo de cultura ahora basta que todos crean lo mismo para que las cosas se hagan reales si nosotros creemos en la cultura del trabajo si un equipo de fútbol cree que es capaz de ser el campeón ese es el requisito para que tenga chance de ser campeón el gran éxito de los equipos de alta competencia ahora con el mundial y todo esto está en su entrenador ¿y qué es el entrenador? el dueño el cuento un entrenador bien corroncho como los que hemos conocido que trae entrada por feo no tienen chance y que le comunican al equipo la idea de que no lo dicen lo comunican ojo decir y comunicar no es lo mismo que la cosa es romperle las espinillas a alguien si en última darse trompadas por honor pues eso es una cultura otra cultura es meterle al equipo el sentido de la unidad de la sintonía de todo hagan el ejercicio de admirar hay unos equipos que seguramente van a destacarse mucho alemanes por ejemplo algunos equipos europeos solamente pónganle cuidado como cantan el himno de su país los alemanes son capaces de cantarlo a tres voces los de aquí que odio que no canten el himno nacional que no nos hagan eso que por Dios se controle porque cantar también hace parte del cuento creerse el cuento no es cantar con emoción es cantar bien y no tenemos esa cultura no está seguramente los del equipo alemán nada más toca obviar porque está en la cultura si meter la cultura es terrible es de fuerte y tratar de entender uno que patrón cultural está transmitiendo es la única manera de saber qué educación está dando como él no ha hablado ni de currículos ni de las pruebas pisan ni de las que no pisan ni nada estamos hablando de otra cosa si no tenemos un cuento ya vamos acabando y si no tenemos un cuento creíble ¿qué pasa? somos capaces de entender cuál es el cuento de los muchachos ¿qué es lo que ellos quieren? dinero fama éxito belleza placer conocimiento arte ¿qué es lo que ellos quieren? ¿qué tal que ustedes se dan una encuesta que estoy seguro que no han hecho ojalá la hayan hecho y yo estoy equivocado pero los colegios se ocupan mucho de indagar lo que a los muchachos les falta pero no se ocupan mucho de averiguar lo que les sobra ¿cuántos de sus muchachos estarán pensando ahorita en que lo chévere para ellos sería el arte? y la clase de arte esto requipipipica porque como toca pasar las horas a ver o no se y entonces ¿qué tanto estamos respondiendo a una digamos a un engendro mínimo de deseo hoy el arte probablemente y la estética más que el arte pero la estética en general es una parte esencial en la vida de la sociedad y en la producción es decir el gran éxito de Apple fue hacer cosas bellas cambiar el diseño de los computadores ponerle color a lo que antes era un aparato digamos seco desde el punto de vista estético nadie se imaginó que un computador fuera un objeto bello era útil pero no bello entonces al señor Jobs se le ocurrió que era más importante que fuera bello o que fuera bueno pero al final si era bello era duromente bueno y ¿qué tanto estamos integrando el arte con la física? ¿qué tanto está el arte penetrando el conocimiento de la biología de la matemática? ¿cuándo estamos mostrando la matemática como una obra de arte o una ecuación un paradigma o un algoritmo matemático o una cosa hermosa? hay un libro que se llama Gebel Escher y Barca que es un libro de alta matemática sobre un teorema de George Gebel que se compara con las obras del pintor Escher y con la música de Bach especialmente los cánones es un libro donde uno entra y empieza a leerlo y le parece delicioso resolver unas ecuaciones que no tienen solución como no tiene solución la transformación de aves en no sé qué aviones o en no sé qué cosas que hace Escher es que ahí es donde nosotros estamos perdiendo el talento de los niños el problema no es que le enseñemos nada el problema es que lo estamos aprovechando y los niños son unas máquinas de aprender impresionantes tienen muchísima información saben un montón de cosas y nosotros estamos sobre lo que nos dieron a nosotros básicamente esto de la ausencia de disciplina y pasión es algo lamentable en el mundo contemporáneo necesitamos niños con pasiones el niño sin pasiones desarrolla adicciones porque no hay nada más terrible que la ausencia interior la ausencia interior es el no tener nada propio al no tener nada propio tengo que buscar cómo escaparme y ese escape hoy está a alcance de la mano sea en la tecnología sea en los juegos virtuales sea en la marihuana en la coca en el éxtasis en el ruido en estar todo el día sometiendo los oídos a la tortura de la música es como si quisiéramos llenar un norte vacío interior frente a eso la única salida es contagiar pasión un niño se apasione por los escarabajos que le den ganas de hacer una excursión para ir a investigar sobre las arañas que el por qué ocurren las cosas le suscite una curiosidad hay límite obviamente esto no lo podemos hacer a punta de 45 minutos de clase donde cualquier idea buena se interrumpe con un cambio de clase yo no me imagino a Mozart componiendo por horario de 8 a 9 sinfonía y luego entra la mamá amorosa mi amor ya no es hora más de sinfonía aquí llegó tu merienda es que yo no tengo hambre es que él abre la merienda para carajo entonces tenemos niños obesos y luego bueno mi amor apúrate apúrate a comerte eso rápido que toca nuestra obra de composición de sonatas ¿no? y eso que todo eso es música pero ¿qué tal pasar de la matemática a la literatura a la literatura a las competencias ciudadanas de las competencias ciudadanas chántense la pantaloneta que vamos a trotar ¿ustedes creen que de verdad eso es racional? de verdad de verdad pónganse la mano en el corazón ¿ustedes creen que eso es racional? un niño de Quito de primaria sometido a 12 y 13 asignaturas a los 11 años es un imbécil funcional ¿por qué? porque toda su vida se le va en pensar cómo responde adecuadamente a esa dispersión porque cada maestro lleno de amor le hace creer que lo ama si le responde a él y como le tiene que responder a la matemática del discreto del otro de lo otro es un niño disperso roto por dentro que no tiene una idea propia y ustedes me dirán ¿qué se hace? claro ¿sí? y por la pica no les voy a decir sí les voy a decir perdón porque hay experiencias muy interesantes de ese colegio que les hablaba estuve ese es un colegio que fundamos con otro grupo de compañeros hace 36 años y allí los niños de primaria nunca han sabido lo que es una asignatura por ejemplo los niños desde el preescolar a los 4 años hasta que llegan a quinto trabajan solamente alrededor de proyectos y los proyectos los definen ellos entonces al principio del año llegan los niños de segundo de primaria la maestra se sienta a conversar con ellos durante una semana dos semanas tres semanas no hay falta a ver en qué quieren trabajar todo el año todo el año entonces empieza una gran discusión entonces hay un niño que dice yo quiero trabajar sobre los pingüinos porque yo estuve en un paseo en la Antártida con mi tía y entonces los pingüinos preparan el chévere y hay otro niño que dice no a mí me encantaría que estudiamos sobre las pirámides egipcias y hay el otro que habla de esto y van durante un mes en un ejercicio de convencerse de qué es lo que puede generar un consenso para que todo el curso trabaje alrededor de lo mismo eso implica una búsqueda de información enorme porque entonces los que tienen una idea tienen que motivar a los otros luego se van agrupando y luego toman una decisión y dicen entonces trabajamos todo sobre las ballenas listo una vez que empiezan a trabajar sobre las ballenas el trabajo empieza a profundidad a buscar toda la información a dibujarlas a escribir sobre esto a hacer gráficos estadísticos sobre dónde hay en qué mares cuáles son amenazadas en qué época del año ya por supuesto estudian la corriente de fútbol por supuesto saben por qué tienen que pasar por gorgona cada año a reproducirse o a parearse etcétera yo recuerdo que llegué a ese colegio a la ministra Cecilia María y entró al salón de segundo de primaria y había unos niños ahí la maestra ni siquiera estaba no sé si estaba si se había ido si se la habían echado no estaba y entonces había unas niñitas ahí trabajando con unas cosas y les preguntó la ministra bueno niñez ustedes en qué están aquí hacemos matemáticas matemáticas sí, sí estamos viendo cuántas runas se necesitan para una libra algo así ay mira no tenemos tiempo para explicar pero estamos muy ocupados hay una cartelea donde dice que eran las runas de los celtas y todas esas cosas y tal y había unos niños más al fondo con un gran mapa pues muy bonito que tenía cosas pegadas y era como un collage muy bonito y ustedes también están haciendo matemáticas no ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer matemáticas? no me han asesinado así no entiendo pero nada no nosotros estamos trabajando este proyecto nuestro es sobre los castillos medievales del norte de Europa y entonces estamos viendo aquí qué castillos había por el rin y niños de ese punto de la primaria claro la ministra después se reunió con el grupo de maestras porque los de quinta de primaria estaban trabajando sobre sobre pintores contemporáneos y los otros sobre los sobre los egipcios y les preguntaba a las maestras ¿ustedes en tu universidad? ¿le enseñaron en ninguna universidad? ¿señaron en ninguna universidad? nosotros los tuvimos que aprender aquí en el colegio haciéndolo entre todos entonces sí hay otras formas de hacerlo ahora no son fáciles no se hacen migración de un día para otro y sobre todo casi siempre hay que hacerlo con niños huérfanos sobre todo porque los papás empiezan a traer una angustia terrible de que entonces ¿qué? ¿y cómo va el niño en matemáticas? no sabemos ¿y cómo va el niño en matemáticas? ni idea pues él sabe él sabe del ring sabe de los vikingos sabe de la runa ahora exactamente en matemáticas no sé ahora todo les va supremamente bien en todas las pruebas obviamente ese es un colegio que se hizo así desde el principio de manera que los papás que van a ese colegio van buscando eso digamos hace parte de ese puesto pero todos los colegios nosotros tendríamos que ser capaces de ir adecuando el cuento poco a poco no de forma dramática ni violenta pues vamos terminando simplemente para recordarles que hay unos canales de transmisión de esta cultura que entran en conflicto muchas veces porque nosotros tenemos la familia que es el primer canal de transmisión y la familia ya no manda a unos niños con un cuento montado hay niños que llegan con el cuento de que ellos son reyes, príncipes y faraones y ese cuento es complicadísimo no es decir lo del hijo médico que todos lo deben conseguir a veces domesticar perdón la palabra que es muy fea pero digamos hacer que ese niño funcione en el colegio implica todo un proceso pero bueno y luego las familias hay familias de intelectuales hay familias de gente que es comerciante hay familias de gente que tiene altas aspiraciones esta presentación se las dejo de manera que no se preocupe entonces es muy muy complicado muchas veces manejar eso porque la familia no solamente tiene un cuento sino que le exige al colegio que reproduzca su cuento y entonces ahí a veces hay muchos conflictos entonces hay la familia hiper atea que le exige al colegio que no hable nunca de religión y en el puesto de lado hay la familia hiper católica que quiere que todos los días haya misa entonces si no ahí estoy exagerando pero digamos esto en términos de conflictos sociales el primer conflicto social grave grave de esto se presentó en Francia hace 20 años sobre lo del velo islámico y entonces las niñas islámicas empezaron a ir a los colegios públicos con su velo y la maestra ni siquiera sabía si era la misma que venía todos los días no se lo digo porque cuando se dé en casa de una maestra francesa y decía es terrible porque uno ni siquiera sabe hacer lo mismo pero la cosa es más grave porque ella era una profesora de literatura decía yo les pongo a leer un libro y hay niñas que levantan la mano y dicen no porque ese libro va contra el Corán y entonces usted no me puede poner que yo lea un libro que va contra mis creencias esto sucede y es complicado el segundo gran transmisor de valores es la comunidad no es que es solo la familia pero la presión social sobre la familia es terrible y entonces una familia puede ser muy amplia y puede ser muy flexible y tener cierta manera de ver la vida con sus hijos cuando empieza la tía se da vergüenza que tu hija que tu hija ande en estas vainas en esas fachas y luego aparece la otra pero si es muy raro que la niña no haya vuelto al club y luego aparece otra gente que dice no, no me digas que se puede vivir con el novio y entonces ya no es la familia sola sino que la comunidad está haciendo una cantidad de presiones y bueno vayan aquí a las comunas para ver lo que es la presión de la comunidad alrededor de temas delincuenciales y de la creación de culturas del terror en las fronteras invisibles etcétera de la comunidad es un transmisor de cultura fortísimo fortísimo y muy invisible y luego la escuela que ya hemos hablado de ella todo el tiempo el Estado por supuesto su gran responsabilidad es tener un cuento nacional que empieza con la constitución pero luego las leyes luego todo lo que viene como política del Estado cada uno de los temas y el comportamiento de los funcionarios públicos genera cultura de la corrupción del robo de la mentira de la honestidad de la probidad etcétera entonces eso es una cosa muy importante por supuesto todas las instituciones los colegios las iglesias las empresas las industrias generan culturas que o coinciden con 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 lo que transmite la escuela y lo que transmite el el Estado o entran en conflicto y entonces cuando los ciudadanos vivimos en perfecto conflicto porque nos exigen en un lado unas cosas y en el otro nos dan ejemplo contrario es difícil por supuesto los medios de comunicación ahí ustedes están recibiendo modelos de vida de todas partes del mundo en cuestión de segundos y hay una cosa que es muy importante que es todo el tema de mitos ritos fiestas juegos ese es una herramienta y un vehículo de la cultura increíble ustedes tienen una comunidad pacífica y tienen una concepción del fútbol violenta hasta ahí llegó la pacificidad porque el fútbol como ritual social de unidad etcétera etcétera termina generando muertos siempre las mamás son una fuente de violencia terrible miren lo que pasa el día de la madre es misterioso pero es muy muy interesante quiere decir que dentro de las familias existen una cantidad de cosas que brotan a partir de la concepción de la madre obviamente yo no quiero adelantar nada pero eso amerita estudios sociológicos importantes ahora sobra decir que cuando las transmisores no funcionan bien el problema ahí está ¿no? ellos tienen una chiquijara chocoloca que no se quieren hacer con uno que cada que uno le dice algo se clava un piercing yo les preguntaba a unas niñas unas niñas del colegio les decían oiga explíquenme cuando yo era joven y peleaban con mi papá hacía algo para fastidiar a mi papá le desinflaba la llave del carro le hacía algo para fregarlo a él ahora usted pelea con su mamá y usted se clava un piercing ¿no? pelea con su mamá y se rafa media cabeza para quedar bien horrible explíquenme por qué la autoflagelación claro se reían porque ya no entiendo nada yo soy un dinosaurio pero es complicadísimo bueno y terminemos con esto ya esto sí es lo último la última reflexión miren en última la gran angustia del ser humano de un joven esto principalmente empieza a parecer hacia la pubertad y la adolescencia que es la gran pregunta de quién soy yo es una pregunta por la identidad es la necesidad de ser una persona para sí propia y esa construcción de identidad es qué tengo qué quiero qué puedo cuál es mi cuento qué se espera de mí qué se me exige cómo me ven estas son las preguntas de la adolescencia y a estas preguntas llegará con una u otra respuesta según lo que ya le ha sucedido desde la primera infancia hay gente que piensa que la adolescencia es una edad muy complicada no es una edad que simplemente muestra cómo han sido las edades anteriores a eso se llega después de haber pasado por un gran proceso luego está la pregunta quién soy como comunidad como grupo humano si tengo un colegio que me reconoce como persona tendré menos problemas que si solo soy un número una ficha un indicador un algoritmo para aportarle las pruebas que se dan al éxito de la institución hay colegios que no trabajan para los niños que parece que le exigirán a los niños que trabajen para ellos y el colegio pregona con una autosuficiencia que quedó de segundo en el índice de quinto de noveno y se pone muy bravo por los niños que le bajan el problema es decir son trabajadores para el colegio no es un colegio para los niños y esto es muy delicado porque entonces tenemos a los niños en función de los resultados del colegio esos niños se atienden en una banda de hemos o en una banda de cualquier cosa de música de lo que sea pero por fuera lejos ya en casos extremos yo los guarde de eso consiguen un rifle y vuelven al colegio a matar a todo el mundo como en los 22 casos que llevan en este año en Estados Unidos ahora quién soy como nación que es cuál es la marca que llevo por el mundo estos muchachos que viajan hoy con la facilidad llegan y ser colombianos tienen que tener un significado si el significado es como ha sido ustedes son los maicos ustedes son los que llevan poca empiezan a avergonzarse de su país ¿qué les estamos dando que lleven por el mundo de país? cuál es su identidad de país y por supuesto hoy día tenemos que trabajar forzosamente en quién soy como humano que es la cultura universal hoy día el mundo se globalizó y hay una convención de derechos humanos que valen aquí y valen en Kenia y valen en Tailandia y esto es algo que tenemos que comunicar esto en resumen es lo que se llama darle sentido a la vida darle sentido a la vida es ayudar a los chicos a construir un cuento que les ayude a vivir sin pegarse un tiro porque las realidades que todos tenemos que vivir cotidianamente dan más para pegarse un tiro que para sobrevivir salvo que les demos sentido entonces la religión fue durante cuatro mil años casi que la única manera de darle sentido a la vida pero de pronto hay muchos jóvenes para quienes el medio ambiente el cuidado del planeta la generosidad el esfuerzo la ciencia esas pasiones son aquellas que justifican por qué es tan chévere vivir por qué vale la pena hacer esfuerzos porque hay que superar las dificultades aguantar el fracaso ser capaz de soportar la frustración y no tener un poco de niños inútiles que cada día tienen que ir más al psiquiatra cada vez tienen que ir más al psicólogo tienen que tener mucho más paliativos para la insatisfacción de vivir espero que estas cosas les hayan provocado la suficiente angustia les había dicho y puedo usar un minuto más pero es que es una reflexión que no quiero dejarla en el pintero la profesión de maestro se ha vuelto complicada hoy día la enfermedad más frecuente en el gremio profesional son las enfermedades mentales depresión estrés ansiedad frustración porque toda profesión tiene tres recompensas para hablar del sentido porque si alguien tiene que dar el sentido de su vida somos nosotros hay tres patas digamos sobre lo que separa esto según analizan los expertos en esta cosa de la psicología laboral uno es la autosatisfacción que uno tiene con su oficio con su profesión con la certeza de que está bien calificado de que tiene capacidad de conseguir resultados dos lo determina la apreciación que la sociedad tiene de uno de que tan valorado se siente uno por el resto de la sociedad y tres la remuneración es decir la satisfacción económica y satisfearial a nosotros los maestros solamente tenemos una y a duras pena que es la autosatisfacción profesional porque la valoración social del maestro hay que decir que es precaria es decir como no es una profesión que está en la órbita de los que producen los grandes inventos las grandes transformaciones los grandes capitales es como una profesión bonita bonita ¿qué hace tu hija? es maestra bonita ella es bonita y tu hijo es administrador de no sé qué vaina en el banco interamericano de desarrollo y bueno pero ¿y tu hija? ¿qué ella es profesora? ¿cómo es un colegio? ah una tía mía una vez se encontró con mis hermanas y les dejó la gente en el francisco bien bien oye no se salió con nada ni tantos estudios ni tantas maestrías que hablaban ni terminó ahí de maestro entonces es una cosa que lo sabemos ahora ¿cómo puede eliminarnos la satisfacción si trabajamos en un colegio donde nos sentimos bien y donde hay un clima laboral chévere y todo pero luego también estamos sometidos a la presión de la publicidad y también nos gustaría ir de paseo con la niña que le pidió permiso a Clemencia a ver los elefantes y las girafas y dicho oye oye yo soy la profesora de biología no no también nos gustaría pero cuando somos maestros tenemos que ahorrar 25 30 35 años a echarme un paseo eso sí en los teles no tan wow de pronto no podemos ver los elefantes las girafas y los leones sino solo el león ya pero ustedes y en lo referente a la autosatisfacción profesional tenemos un problema complicado distinto del médico el médico puede constatar que salvó la vida de un paciente en cuestión de 45 días o de 2 horas cuando ha hecho una cirugía de urgencia nosotros necesitamos 15 20 años para saber que el fulanito que era bruntito porque cuando entró paciente pero era bien mestia yo dirigí un centro de investigación y un día se encontró pormigo y me dijo ay tú eres marina cierto ay yo que te quise tanto y uno que ay que bonito el dios ser para producir este genio pero no es mi obra claro muy interesante eso porque necesitamos más fortaleza necesitamos más conciencia y necesitamos botarle mucho más corriente a esto para que nuestra vida tenga pleno sentido yo no me arrepiento un minuto de haberme dedicado a esto en la vida me lo he disfrutado bomba pero ha sido difícil tuve que esperar 35 años para ver el elefante no, no ha ido no ha ido pero vi otras cosas digamos fui a Disney para que ya maravilloso gracias por recordarnos lo que debemos hacer lo que debemos saber sobre el aprendizaje para facilitar y potenciar la compasión y así poder enamorar nuestros estudiantes del conocimiento en un momento histórico que exige como usted lo ha expresado tantas veces pasar de un colegio donde se encuentra la información a ser el colegio que por excelencia procesa la información adquirida en fuentes sociales muy extensas y variadas el problema del mundo premoderno era la carencia les lo digo ahora el del mundo contemporáneo el de hoy es el exceso de mensajes mercado de productos innovaciones tecnológicas paradigmas de belleza expectativas de riqueza poder y fama entre otros hoy nos quedó claro debemos buscar nuevas estrategias que ayuden a organizar de algún modo tanta información y experiencias cotidianas como las que tienen nuestros estudiantes para finalmente poder lograr seducir el alma y la mente de todos ellos sus palabras se evidencian experiencia y mucho amor por la vocación gracias maestro Francisco por contagiarnos con tanta pasión de la educación y no tenemos temor estoy segura que todos los maestros y maestras que estamos aquí y lo hemos escuchado tenemos esperanza para asumir los retos que hoy nos plantean y así enaltecer nuestro magisterio muchas muchas gracias a todos los presentes de los colegios hermanos de los colegios amigos gracias por venir a celebrar con nosotros estos 50 años de historia ustedes en sus colegios también hacen cosas maravillosas los hemos invitado porque otras veces también nos han invitado a escuchar lo que hacen ahora los colegios no no Gracias.